el día de ayer ya les platicaba en un vídeo anterior que le aprobaron al final iba a ser así le aprobaron a lópez que puede enviar a un grupo de personas a panamá a buscar los restos de un tal catarino erasmo garza rodríguez esto que ya de por sí es bastante loco y que pues está en la cabeza del mitómano de las mañaneras porque resulta que escribió ese libro catarino erasmo garcía rodríguez revolucionario bandido y entonces es como una obsesión que él tiene dice que es un precursor de la revolución mexicana un héroe anónimo y un tamaulipeco ejemplar 130 años después van a ir a buscarlo es una cosa de locos pero bueno van a viajar a panamá 93 funcionarios a un lugar que se llama isla de bocas del toro originalmente se pensaba que iban a viajar en un avión militar pero en esta región de panamá no hay un aeropuerto para recibir un avión militar entonces se van a ir en un buque de la marina de estos 93 integrantes de la secretaría de la defensa nacional van un jefe 5 oficiales 10 de clases 4 de tropa lo que hace un total de 20 elementos que asisten sin portar armas de la marina de la armada de méxico va un capitán 20 oficiales 28 de clases y 11 marineros 60 en total que asisten también sin portar armas y aquí viene lo grave a mí me parece esto muy muy asqueroso y muy bajo por parte del infame merolico van 11 personas de la secretaría de gobernación pero no cualquiera van 11 expertos de la comisión nacional de búsqueda y dos personas más de la secretaría de relaciones exteriores van 11 expertos de la comisión nacional de búsqueda es una si es como una burla no es un escupitajo en la cara de de las madres buscadoras de tantas personas que están buscando a sus familiares en el país y ponen a disposición del anélido de la presidencia a 11 expertos de la comisión nacional de búsqueda para ir a buscar el cuerpo de una persona que murió hace 130 años y que por equis razón está enterrado allá en panamá van 93 personas esto genera un gasto obvio 93 personas van a estar allá pues hasta el mes de abril entonces todo eso genera gastos todo eso nos cuesta el cumplirle el capricho al anélido de la presidencia al más infame de todos los merolicos nos cuesta yo lo veo absurdo completamente no tiene sentido que quede en qué beneficio le trae al país que encuentren a este hombre allá los restos lo que quede de él y que lo traigan a méxico como para qué en qué nos beneficia somos un país tan rico somos alemania por cierto y alemania dejó atrás a japón en cuanto a los países más ricos del mundo ya es la tercera potencia mundial alemania somos alemania yo creo no podemos darnos el lujo de gastar en pendejadas que se le ocurran al anélido de la presidencia eso ya es indignante pero lo grave lo grave verdaderamente grave es que se quitan personas expertas del área que más adolece en el gobierno de lópez el tema de los desaparecidos o sea vamos a buscar personas desaparecidas hace 130 años a panamá y en méxico son las madres buscadoras las que tienen que andar en los campos en las brechas buscando a sus hijos a sus familiares no les da vergüenza de verdad de esto este tipo es un si es la megalomanía que padece es un asco el presidentito por el que votaron de verdad hinche viejo tiene cada idea tan absurda tan tonta qué vergüenza